Son las ocho de la noche, qué gusto que nos acompañen, que finalicen su semana con Canal 12, con Noticiero Hechos, Emisión Estelar, los saluda Roxana Webb, bienvenidos, vamos con nuestros titulares. Nos espera un fin de semana caluroso, según los pronósticos del Ministerio de Medio Ambiente, algunas zonas registran temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Salvadoreños ya están pensando en alternativas para hacerle frente a estas condiciones. Exdiputado del FMLN Medardo González y Lorena Peña enfrentan acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Se les cuestiona el origen de más de 300 mil dólares. En flagrancia fueron detenidas dos mujeres que vendían billetes de lotería falsos. Uno de nuestros equipos indagó cómo se debe verificar la legalidad de los mismos y evitar ser estafado. También le contamos de la iniciativa para crear la autoridad del Centro Histórico de San Salvador. Entérese cuáles serán sus atribuciones. A nivel regional, en Guatemala capturan a cuatro médicos quienes habrían extraído el riñón de un paciente. Son acusados de tráfico de órganos. Iniciamos con los hechos. Para este fin de semana se pronostican altas temperaturas. Un incremento en las temperaturas en algunas zonas. Este cambio será más notable. Por eso, uno de nuestros equipos visitó diversos puntos del país para conocer cómo los salvadoreños tratan de combatir el calor. También conocimos algunas recomendaciones de expertos. Altas temperaturas se pronostican para las próximas horas, las cuales podrían alcanzar hasta 40 grados en la zona oriental y hasta 38 en la zona paracentral. El Ministerio de Medio Ambiente asegura que el calor se encuentra entre los parámetros propios de la época. Solamente temperaturas bastante cálidas. Es normal, por ejemplo, que en las estaciones o en los lugares cercanos a la zona oriental, particularmente en San Miguel, en marzo, las temperaturas máximas oscilen cerca de 38 grados Celsius. Incluso ayer la temperatura máxima en San Miguel rondó los 37.2 grados Celsius. En otra estación cercana, en Puente Cuscatlán, sobrepasó 38 grados Celsius. Es decir, son temperaturas que a pesar de que son bastante cálidas y generan un ambiente bastante abrazador, están dentro del rango normal. Aunque el calor ya es sofocante, algunas personas, como Antonio Escobar, deciden descansar bajo la sombra de una palmera, mientras que otros disfrutan de una dulce minuta para combatir las temperaturas, o bien aprovechan la oportunidad para darse un chapuzón en las piscinas del parque El Cafetalón. Estar así, por ejemplo, afuera, pues, por el calor, pues, no es recomendable tampoco andar con manga corta, también tiene que andar con manga larga, ¿va? Y siempre andar pendiente de tomar, de buscar la sombra. Tomar más agua, o a la gente que le gusta venir a la piscina puede venir, o salir a algún parque. Bueno, aquí nos estamos refrescando porque está tanto calor que hace, ¿va? Pero ya con estas bañaditas aquí sentimos más bien. Para que se entretenga mi niño, porque está haciendo demasiado calor y por todos lados estoy bueno. Y ante las altas temperaturas que se esperan para este fin de semana, los expertos tienen las siguientes recomendaciones. Recordar que bajo un ambiente bastante cálido, lo recomendable es no estar en contacto directo durante las tardes al sol e hidratarse adecuadamente, ¿no? Pero los salvadoreños, ¿qué harán para prevenir el calor este fin de semana? Vamos a estar tomando bastante agua, tratando de no estar mucho tiempo en la ciudad, sino que ir a lugares más frescos. Lo mejor es andar con ropa cómoda y estar en lugares así como aquí, que ventile el aire. ¿Verdad? Por ejemplo, yo vivo en Los Burdes y ya tengo aquí como media hora de estar aquí descansando, aprovechando esta sombrita. Recuerde que el incremento de las temperaturas es propicio para la generación de incendios, por lo que las autoridades hacen el llamado a no realizar quemas de ningún tipo. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas, ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Ahora, a contarles en otros temas que el exdiputado Medardo González y su esposa e hijo se enfrentan a una demanda por presunto enriquecimiento ilícito. Conozcamos más en el siguiente informe. El exsecretario por el FMLN, Medardo González, es acusado junto a su grupo familiar por la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito por más de 153 mil dólares. Dinero que, de acuerdo al Ministerio Público, sustrajo de las arcas del Estado. González, quien también fue diputado por el Frente en dos periodos, en la Asamblea Legislativa entre el 2015 y 2018, se le señala de hacer pagos a tarjetas de créditos personales, transferencia de fondos a cuentas internacionales, depósitos bancarios y adquisición de bienes inmuebles, haciendo un total de 12 irregularidades. La corrupción del Fiscalía General de la República presenta demanda de proceso declarativo común de enriquecimiento ilícito de funcionarios en contra del señor Medardo González Trejo y su grupo familiar, incluido la cónyuge y sus dos hijos. La demanda obedece a información recibida a la unidad de corrupción de la Corte Suprema de Justicia en Pleno del análisis de las declaraciones patrimoniales cuando él fungió como diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador, por el Partido Político FMLN, durante los periodos comprendidos del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015 y del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018. Mientras que a la esposa Sonia de González se le acusa de siete irregularidades como depósitos bancarios, pagos de tarjeta de crédito por más de 70 mil dólares, mientras que a sus hijos Medardo González Portal y Luis González Portal la adquisición de inmuebles y préstamos por más de 70 mil y 8 mil dólares respectivamente. A su cónyuge, señora Sonia Ernestina Paredes de González, se le reclaman siete irregularidades por el monto total de 70 mil 505 dólares con 98 centavos. A su hijo Luis Antonio González Portal se le reclaman dos irregularidades por la suma total de 8 mil 948 dólares y a su hijo Medardo Romeo González Portal se le reclama una irregularidad por el monto de 70 mil dólares. Estamos hablando que la cantidad que se le reclama al Estado de El Salvador en concepto de enriquecimiento ilícito hace un total de 153 mil 346 dólares con 55 centavos. Esta demanda surge luego que no se pudo justificar el origen de los montos y bienes, por lo que en las próximas horas todos los imputados deberán presentarse ante las autoridades para continuar con los respectivos procesos judiciales. Aldair Cadeo, Noticiero Hechos. Y otra exfuncionaria que es acusada por enriquecimiento ilícito es la exdiputada Lorena Peña. La Corte Suprema de Justicia ordenó iniciar un juicio en su contra por sustraer al Estado más de 200 mil 800 dólares. El enriquecimiento ilícito, de acuerdo al órgano judicial, se dio mientras ella ejercía como diputada de la Asamblea Legislativa en los periodos de 2012 al 2018. Si estás a punto de pensionarte, haz tu cita para iniciar tu trámite de pensión en AFP Confía. Agéndala a través de Confía Tele, llamando al 2267-7777. Confía. Seguimos con más informaciones contarles que un ciudadano en Morazán entregó voluntariamente un fusil M16, dos escopetas, tres cartuchos calibre 12 milímetros y mil cartuchos calibre 5.56 que había encontrado abandonados al interior de una bodega. La información fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien hizo un llamado a la población a seguir denunciando cualquier indicio de actividad delictiva al número 1, 2, 3. Ahora que en el municipio de Soyapango ha mejorado la seguridad, muchos niños y jóvenes se sienten con la libertad de salir de sus hogares. Algunos optan por visitar el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, conocido como Cuba. A los que me ayudaron gracias infinitamente, si no fuera por ustedes no estaría aquí presente. Por escucharte yo estoy demasiado satisfecho porque tuve que levantarme en la mañana de mi lecho para decir que mi camino no es estrecho y que somos raperos con palabras pero hablamos más con hechos. Como el noticiero, estoy haciendo freestyle demostrando que soy muy sincero. Acá en San José las voces se reconocen y qué bueno que ahora vamos a salir incluso allá en el Canal 12 por medio de la televisión. El estudio de grabación es una de las opciones que los jóvenes pueden encontrar en el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, conocido como Cubo, ubicado en la colonia San José de Soyapango. Un espacio de sano esparcimiento donde grandes y chicos pueden llegar a divertirse o realizar sus tareas. Cuenta con un centro de cómputo con 16 computadoras, todas con internet y con programas educativos y de trabajo para que los niños, jóvenes y adultos puedan desempeñarse dentro de su área de trabajo y estudio. Contamos con una biblioteca también con más de mil libros distribuidos en diferentes categorías entre diferentes usos que se le pueda dar a investigaciones. También tenemos un área de videojuegos, una zona gamer con dos consolas y también contamos con un área lúdica, un área lúdica que es para los más pequeños del hogar en la cual los niños pequeños van a tener un aprendizaje por medio del juego. Cada una de las áreas del cubo cuenta con un coordinador que está a disposición de atender cualquier duda de los usuarios. Entre ellos está Brian, a quien encontramos explicando sobre la impresión 3D. Esto es una cama caliente, lo que hace es calentar una temperatura ya sea de 60 grados que es el uso de que se usa y también esto es el que se llama, donde está tirando el plástico, se llama extorsor. Pero hay quienes buscan dejar el estrés leyendo un buen libro con los videojuegos u otras actividades. Prácticamente vengo todas las tardes a leer un libro y pues así despejo mi mente y vengo a disfrutar un rato aquí también. Hay varias opciones para que puedas distraerte y también realizar tareas. Sí, exacto. Tenemos el centro de cómputo, aquí puedo venir yo a hacer mis tareas, vengo a leer libros. Este cubo es un espacio de salón de conocimiento donde yo he podido aumentar mi conocimiento ya con los libros también, o sea, desastresarme un poco con los videojuegos y con todos los juegos de mesa que se encuentran aquí. ¿De las diferentes áreas o talleres también has participado? Ah, sí, he participado en el taller de ajedrez donde he estado aprendiendo a jugar un poco, la verdad. Me parece bien porque es un rato para distraernos de cosas que pasan en la casa, trabajo y cosas que pueden venir a hacer importantes aquí. Hay muchos jóvenes que han sido amigos míos y que no tienen computadoras y aquí ha sido un lugar para que ellos reciban sus clases virtuales y hagan sus tareas. En el cubo también se imparten varios talleres para todas las edades. Tenemos realización de talleres de manualidades con material reciclable, tenemos tardes de café también, tardes de lectura, hay lectoescritura también, tenemos clases de danza, tenemos talleres de música, canto, un diplomado de producción musical. Hacer uso de las instalaciones, inscribirse a los talleres o clases de inglés es gratuito para todos. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. El nuevo jabón Benza te va a encantar. Toda tu familia conocerá su aroma, suavidad y protección en un solo producto. Vamos a seguir con más noticias. Unas personas con discapacidad intelectual puede ser líder en su entorno. Eso nos demuestra Olimpiadas Especiales a través de uno de sus programas que busca empoderar a sus atletas. Olimpiadas Especiales no es solo hacer deporte. La organización cuenta con diversos programas que les permite a los atletas con discapacidad intelectual desarrollar sus habilidades en diferentes escenarios. Una de sus metas es convertirlos en líderes. Para ello, se reúnen y tocan diversas temáticas y así poder superarse. Porque aprendí muchas cosas como ayudar a aprender a mis compañeros. Y en realidad, pues para mí, aprender todas las clases que nos ponen reunidos. ¿Te gusta ayudarle a tus compañeros? Sí. Quiero seguir estudiando más fuerte para seguir adelante. Vamos buscando con el programa de atletas líderes que ir apartando aquella discriminación que se les hace a algunos atletas, ¿verdad? Es por eso que a ellos se les incita, se les capacita para que ejercen, como les dije anteriormente, diferentes roles dentro de la institución, del programa. Es un proceso, un ordenamiento que ellos reciben y así también en cuanto a voluntariado. El voluntariado es muy importante. ¿Por qué? Porque en este sentido el atleta líder ya está como capacitado para decir, yo le puedo encomendar cierta actividad y sé que él me la va a cumplir. Este programa se denomina Liderazgo Inclusivo. Aquí, un grupo de atletas seleccionados aprenden también a ser guías de otros atletas con discapacidad intelectual. Queremos involucrar a los atletas a que se empoderen, no solamente en el deporte, sino que en todas las actividades de la vida diaria, en todas las actividades en general. Nosotros pues tratamos temas aquí de superación personal, les enseñamos y les traemos personas idóneas a que les den temas como cómo hacer un currículum, cómo van a ir a una entrevista de trabajo, las preguntas que les pueden hacer. También aquí los preparamos para ser voluntarios. En esta ocasión la reunión de atletas líderes también contó con el carisma y la buena disposición de Grecia Celaya, una joven atleta con discapacidad auditiva, quien en su afán por comunicarse con sus compañeros, aprovecha cada sesión para dar clases de lengua de señas. Ha enseñado señas a jóvenes, a pequeños, le gusta ser atleta líder porque está en grupo y comparte, comparte con las personas. Grecia es apoyada en todo momento por su mentora, la maestra Marina Segura. Esta atleta se convirtió en líder y nos cuenta cuál es uno de sus más grandes anhelos. Ah, ayuda, ayuda en los dos deportes, en natación y en bochas. A quienes, es como guía, de repente ella está ayudando, los maneja en la piscina cuando ha habido momentos de... En otros momentos, los pequeños, los lleva también. Todas, todas, personas aprendan señas para que no haya, para que no haya barrera. A través de estos programas, Olimpiadas Especiales quiere impulsar el cambio, que las organizaciones sean inclusivas, que estos atletas con discapacidad intelectual se vayan adaptando al mundo y el mundo se adapte a ellos. Con imágenes de Ricardo Tobar, un informe de NET. Y los ministerios de Cultura y Turismo presentaron ante la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley para la creación de la autoridad del Centro Histórico de San Salvador. La propuesta pretende moderar el ordenamiento territorial, las condiciones, requisitos, autorizaciones y la creación y regulación de la autoridad competente que dará cumplimiento a cualquier actividad que se realice en esa zona. La autoridad de planificación del Centro Histórico estará conformada por una junta directiva, que será la máxima autoridad y estará compuesta por un director designado por el MITUR, un director por el Ministerio de Cultura y un director por la Alcaldía de San Salvador. Además de un presidente ejecutivo que será designado por el presidente de la República y también existirán unidades o instancias operativas. Sería precisamente facilitar la inversión, es decir, aquí vamos a tener delegados, esa es la propuesta, obviamente va para la Comisión de la Asamblea Legislativa, vamos a tener delegados tanto del Ministerio de Vivienda como del Ministerio del Medio Ambiente, es decir, la autoridad va a facilitarle al inversionista para que pueda establecer su establecimiento turístico o cultural y entonces ese es uno de los alcances más grandes. Además vamos a tener incentivos fiscales para aquellos que vengan a invertir al Centro Histórico. Nos va a permitir generar estas condiciones para que el empresariado se sienta motivado de invertir en el Centro Histórico y por supuesto, ante toda esa situación que estamos viviendo nosotros de seguridad, que se generen grandes zonas de trabajo y de turismo dentro del Centro Histórico. Los mujeres acusadas de vender billetes de lotería falsos fueron detenidas. Conozcamos dónde ocurrieron las capturas y cómo se puede verificar la autenticidad de los mismos para evitar ser estafados. Carla Vanessa Mejía Bolaños y Leila Angélica Hernández Menjíbar fueron capturadas en flagrancia en el Parque Central de Nueva Concepción, en Chalatenango, por vender billetes de loterías falsos de acuerdo con la Policía Nacional Civil. Al momento de su detención se desincautaron los billetes de lotería, dinero en efectivo, facturas que se presumen son falsas, así como celulares y rollos de papel que simulaban ser dinero. Una situación que para algunos comerciantes sostienen que son recurrentes. Realmente eso se da ya con los cambios. Cuando las personas verdaderamente, pues hay un premio que es bueno, jugoso, un pedacito que es jugoso, tratan la manera de alterar lo que son los billetes. Ya eso ya nos ha pasado porque ya nos ha afectado a muchos compañeros también que nos han metido billetes falsos. ¿Cuánto es 50? Por lo que tienen mecanismos que les permiten verificar la legalidad de los billetes. La lotería pues nos ha dado una aplicación en la cual podemos verificar verdaderamente si son falsos o son verdaderos. ¿Verdad? Porque verdaderamente aún hay personas va de que los esperan en los bancos y les han dicho, les han robado pues verdaderamente. Eso ya ha pasado. A veces las personas vemos que van a las sucursales de la lotería y no tienen nada, los han engañado. Siempre los revisamos, los metemos acá, a esta lista de la lotería y aquí dice la cámara si están malos o buenos. Y aquí dice, y aquí dice si tienen o no tienen. El billete que está arruinado, o sea que es falso, se les nota que viene alterado. Tiene alteración, trae pega. Le montan números. Entonces los números, le montan números acá. Es lo que hacemos nosotros. Por vender billetes de lotería falsos, las detenidas en Chalatenango enfrentarán la justicia por los delitos de estafa, hurto y agrupaciones ilícitas. Además, las autoridades piden a las personas que hayan sido víctimas de ellas que se acerquen a denunciar. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Participa en el sorteo de 8 tablets. Si se uno de los felices ganadores, si eres asociado de Acomi de RL, participa en el sorteo de 8 tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar. En Acomi de RL siempre recibes más por tu dinero. Consulta bases y condiciones de la promoción en el sitio web y redes sociales Acomi de RL. Evolucionamos por ti. Al menos 10 pasajeros resultaron lesionados luego que el autobús en el que viajaban chocara contra la parte trasera de un arrastre en la zona del Bypass de Santa Ana. El autobús involucrado hace su recorrido de Metapán hacia San Salvador. Se desconocen las causas del percro y techos. Y una veintena de estudiantes y una maestra sufrieron de una intoxicación alimenticia cuando se trasladaban al interior de un bus de la ruta 205 en el municipio de Antiguo Cuscatlán. De acuerdo con versiones de los socorristas, las víctimas habían consumido comida rápida en un centro comercial de la zona. Y luego de algunos minutos de haberse subido al autobús, presentaron malestar estomacal. El conductor de la unidad alertó del percance a la Cruz Roja. La temperatura en la zona central máxima alcanzará los 32 grados centígrados con una mínima de 19. Ahora nos vamos a la zona de oriente donde la temperatura máxima alcanzará los 38 grados con una mínima de 22. Este ha sido el pronóstico del tiempo gracias a Palagrín. Compañeros y amigos televidentes, bienvenidos a Contecer Empresarial. Conozcamos de inmediato las noticias. Pizza Hut presenta a los salvadoreños sus nuevos sabores, las Pizza 4 Tasty Lovers. 16 porciones de pizza llenas de sabor. Hemos creado una plataforma a la cual hemos denominado Tasty Lovers porque es nuestra tradicional y famosa Pizza 4, ahora elaborada en diferentes capas. Esta plataforma de Tasty Lovers viene con salsa, queso, producto y adicional le ponemos un topping o un aderezo encima. Son dos nuevas opciones que podrán disfrutar. Pollo chipotle y carnes chipotle. Tenemos nuestra carne chipotle que está inspirada en nuestra tradicional Meat Lovers, que es un éxito y amada por muchos de los salvadoreños, que viene acompañada con este aderezo Creamy Chipotle encima. Y la segunda se llama Pollo Chipotle. Y esta pizza es inspirada en nuestra Chipotle Bomb, que sabemos que mucho le gusta a los salvadoreños. Las Tasty Lovers están disponibles desde 14 dólares para llevar y domicilio. Pueden pedirla en la app Pizza Hut SV en www.pizzahut.com.sv o llamando al 2257-7777. Procaps con su marca Dolofin presentaron su nuevo producto Dolofin Antiripal, una innovación terapéutica recomendada para aliviar todos los síntomas de la gripe y resfriado común. Estamos súper emocionados de este nuevo lanzamiento que vamos a tener bajo la marca de Dolofin. Dolofin es una marca 100% salvadoreña que ha pasado por generaciones, tiene más de 70 años en el mercado y esta vez vamos a lanzar Dolofin Antiripal Multisíntomas. Este nuevo producto nos ayuda a aliviar todos los síntomas de la gripe, como la tos, la congestión nasal, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo. Dolofin Antiripal viene en dos presentaciones, Fórmula AM y Fórmula PM. La innovación viene en dos presentaciones, tenemos la presentación AM que contiene cafeína y esto nos ayuda a estar más alerta y adicional tenemos nuestra presentación PM que con su fórmula nos ayuda a dormir mejor y de esta manera también sentirnos mejor al día siguiente. Dolofin Antiripal ya se encuentra disponible en las diferentes cadenas de farmacias. Procaps con su marca Dolofin está comprometido en seguir facilitando soluciones terapéuticas innovadoras con altos estándares de calidad y sobre todo accesibles a la población salvadoreña. Soy Clarisa Cepeda y gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. Vamos ahora a contarles que una mujer fue detenida por la policía luego que su expareja, un sargento de la Fuerza Armada, falleciera en las últimas horas a causa de las heridas con arma blanca provocadas por la detenida, quien fue identificada como Karen Margarita Ayala Interiano. Según la Corporación Policial, este hecho ocurrió el pasado 26 de febrero en San Marcos a raíz de una discusión sentimental. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, detalló que Karen será procesada por el delito de homicidio. Un donativo de 501 computadoras, 49 impresoras y 7 escáneres hizo el Tribunal Supremo Electoral al Ministerio de Educación para que refuerce el aprendizaje de estudiantes del sector público. Se trata de equipo que fue utilizado en las elecciones anteriores y se encuentra en buen estado. Sin embargo, quedaría defasado para los próximos comicios. Toda la parte electrónica, poder revisarla para nuestro bachillerato general y técnico para que puedan tener herramientas y así poder hacer sus prácticas. Sí tiene toda la capacidad y funcionamiento, lo hemos verificado y por eso decidimos donarlo al Ministerio de Educación porque es la institución que creo que le dará el mejor uso que fuera necesario. En Guatemala, tres médicos fueron detenidos acusados de tráfico de órganos. Según las investigaciones, extrajeron el riñón de un paciente sin haber sido informado sobre este procedimiento que le realizarían. Se conoció además que el paciente acudió por una cirugía de fibroma, pero los médicos tomaron una decisión totalmente diferente al momento de la operación. La indignación y el luto siguen en las calles de Grecia en señal de protesta. El Sindicato de Trabajadores Ferroviarios ha convocado para este viernes un paro de 24 horas para manifestarse contra las malas condiciones laborales del sector. Denuncian la falta de modernización del sistema de seguridad y aseguran que el trágico accidente de tren en Lariza, en el que han muerto al menos 57 personas y decenas siguen desaparecidas, pudo haber sido evitado. Mientras, algunas familias de las víctimas anunciaron que estudian presentar demandas judiciales contra la compañía Hellenic Train y contra el organismo estatal de ferrocarriles de Grecia. Señalaron dos bufetes de abogados en Atenas. El brote de dengue ya ha dejado decenas de muertos y miles de contagiados en América Latina. Las estadísticas de la OPS indican que el contagio se ha incrementado en las primeras semanas del año en México y Centroamérica, en la región andina y en los países del Caribe Latino, que incluye a Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. 56 personas han muerto por dengue en la región, en lo que va del año según la Organización Panamericana de la Salud. En medio de hospitales públicos saturados y operativos masivos de fumigación contra el mosquito transmisor Aedes aegypti, algunos gobiernos han adoptado medidas especiales para afrontar este brote. Perú, por ejemplo, declaró estado de emergencia en 13 de sus 24 provincias, mientras que las autoridades sanitarias de Bolivia emitieron alerta roja epidemiológica en La Paz tras el aumento de la transmisión en Santa Cruz. Así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. ¡Feliz noche!